El aroma, el sabor, la textura o la forma fueron los sentidos que más se incentivaron para ofertar este 10 de mayo en Jalapa. No faltaron florerías de ocasión y tiendas de regalos de un día, donde se encontraban desde bombones, chocolates, flores, ropa o trastes diversos. El regalo que pudiera gustar a las madrecitas en su día especial estuvo en oferta. Tenemos florecitas, estamos ofreciendo las flores ahorita para la mamá, son los girasoles con las rositas, tenemos cajas con moños, con flores, tenemos dulceritos, tengo juegos de vasos, vajillitas, dulces para la mamá. Tenemos este de 180, este se lo doy en 190, 180, 190 con el refractario, ese con el platito en 60 y este es el mismo de este de 190, que nos vengan a hacer el gasto. Pues estaba un poco tranquilón y un poco caro, estuvo un poco caro, pero sí, ahí va poco a poco y tenemos desde 200 pesos, 150, girasoles, la docena de rosas estamos dando en 150. Ahorita está en 110 la docena y 120 la más grande y 10 la pieza. Quien regala o quien recibe, pues ejemplos encontramos este martes y el regalo fue siempre de hijos a madres. Sin importar la edad, el propósito fue uno, honrar a la que dio vida. Para las madres y felicidades a todas las madrecitas, que mientras las tengamos en vida hay que darles ahorita. Pues salió en 200, sí, pero fue un regalo de la nena, a la mamá, sí, sí. ¿Tú se lo regalaste? Sí. Según la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución, ARES, diagonal 66, diagonal 2.92, el Día de las Madres y Padres. Es el 1 de junio, con sentido de equidad y reconocimiento así a las familias monoparentales. Madre, sin ti mi vida acabaría. Luis Antonio Luna Ortega, RTV Más Noticias. Voy a orar para que estés siempre junto a mí.